hola amigos de estudio 21 bienvenidas a un vídeo más de su queridísima chinoa ya me extrañaron ahí en casita verdad bueno antes de comenzar bienvenidos a un nuevo vídeo hoy siempre me golpean aquí pero ya me gusta que me traten hoy vamos a preguntar a las damitas damitas que prefieren si sugar o novio ya sabemos que entonces lo que importa es el dinero hacer qué es lo que nos contestan qué es lo que nos dicen por acá dos horas después hola mana oye es una pregunta rápida nada más quiero saber tú qué prefieres ¿sugar o novio? novio ¿mejor no? ¿para qué buscamos un sugar? ¿nos podemos mantener solas? ¿para que sí? el poder mira mi mana me corrió pobre cosita fea pregunta rápida ¿tú qué prefieres? ¿sugar o novio? ¿por qué? no pues no sé yo creo que las huevonas que no quieren trabajar ¿verdad? ay mana te voy a hacer una pregunta rápida y fácil hermano te voy a hacer una pregunta rápida y fácil ¿qué prefieres? ¿sugar o novio? novia ¿por qué? porque sí ¿porque te gusta más el novio? ¿verdad? sí no, no, es que vamos de este lado ay mana una pregunta rápida y fácil yo quiero saber porque soy bien preguntona ¿qué prefieres? ¿sugar o novio? o esposo lo que tú quieras a mi esposo pues sí wey no mames ¿para qué un sugar? claro yo no sé por qué se busca un sugar, mamá ¿nos podemos mantener a nosotros solitas? ¿verdad? a huevo diablo señorita eso no se habla en ingresa, no soy una que olvidenlo un saludo a manita ¿quieres mandar? ehm pues no ok, adiós manita adiós manos no, hasta con nadie, cada vez quieran sus gustos si les gustan los sugars, si les gustan los novios solamente ustedes saben qué pedo yo no juzgo a nadie, nomás quiero saber porque también muchas dicen que pues ellas solitas pueden darse sus rujos y acá y pues se va de mano cada quien sus opiniones y cada quien lo que quiera hacer nadie te preguntó, nadie te preguntó, nadie te preguntó hola mana, oye una pregunta bien rápida una pregunta bien rápida, ¿qué prefieres? ¿sugar, novio o esposo? que sí, ¿qué? ¿qué prefieres mana? ¿sugar o novio? o esposo ¿pues tú? ¿por qué? ¿pero por qué? una pregunta nada más que sí, pues a ver, ¿qué prefieres? ¿esposo o el sugar? esposo ayaja hola mana, oye una pregunta bien rápida y fácil yo nada más quiero saber el día de hoy ¿qué prefieren las mujeres? ¿si sugar o novio? y te ríes luego le cuido eh, novio ¿qué pasó? oye mana, una pregunta bien rápida, sencillita ¿qué prefieren las mujeres? ¿un sugar o un novio? obvio o un novio, yo no quiero que paguen ah, ok, gracias dice que ella prefiere un novio que porque no quieren que paguen que ella se puede meter a solita pues bueno, ya cada quien la opinión de mis manas se respeta acaba de decir, cada quien, sus preferencias digo, sus preferencias ¿qué? nosotros ya nos vamos a despedir de ustedes ay, me canse manos, es que esto está muy correteado de estar persiguiendo a las personas bueno, decirles que nos vemos en un próximo video de la preguntona y que nos pueden seguir en las redes sociales de Estudio 21 que les vamos a estar dejando en la cajita de descripción yo me despido de ustedes y nos vemos en un próximo video ¡adiós!